Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de la salud mental del adolescente. Datos y cifras de la Organización Mundial de Salud. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de estas edades, comprendidas entre 10 y 19 años. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 19 años. No abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto la salud física como la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. La adolescencia es una etapa única y formativa. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Promover el bienestar psicológico en los adolescentes y protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar su capacidad para desarrollar todo su potencial es esencial. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo y mantenimiento de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental, tales como adoptar pautas de sueños saludables, hacer ejercicio con regularidad, desarrollar habilidades para mantener relaciones interpersonales, hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas y aprender a gestionar las emociones. También es importante contar con un entorno favorable en la familia, la escuela y la comunidad en general. Los factores que determinan la salud mental del adolescente en cada momento son múltiples. Cuanto más sean los factores de riesgo a los que están expuestos, los adolescentes mayores serán los efectos que puedan tener para su salud mental. Algunos factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo de una mayor autonomía, la presión para moldarse a los compañeros, la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología. La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden exacerbar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones o aspiraciones de cara al futuro. Los trastornos emocionales surgen habitualmente durante la adolescencia. Además de la depresión o la ansiedad, los adolescentes con trastornos emocionales también pueden experimentar reacciones excesivas de irritabilidad, frustración o enojo. Es posible que se superpongan los síntomas de más de un trastorno emocional y que se den cambios rápidos e inesperados en el estado de ánimo y arrebatos emocionales. Los adolescentes más jóvenes también pueden desarrollar síntomas físicos relacionados con su situación emocional como dolor de estómago, dolor de cabeza o náuseas. Los trastornos emocionales pueden afectar profundamente el rendimiento académico y la asistencia escolar. El retraimiento social puede exacerbar el aislamiento y la soledad. En el peor de los casos, la depresión puede conducir al suicidio. Las intervenciones de promoción de salud mental de los adolescentes van orientadas a fortalecer su capacidad para regular sus emociones, potenciar las alternativas a los comportamientos de riesgo, desarrollar la resiliencia entre situaciones difíciles o adversidades y promover entornos sociales y redes sociales favorables. Algunos signos de alarma a tomar en cuenta para detectar si hay problemas de salud mental en los adolescentes son si han perdido el interés en cosas que solían disfrutar, tienen poca energía, duermen demasiado o muy poco o parecen tener sueño todo el día, pasan más y más tiempo solos y evitan las actividades sociales con amigos o familiares, tienen miedo a aumentar de peso o hacen dieta o ejercicio de manera excesiva, se autolesionan, por ejemplo, se cortan o se queman la piel, fuman, beben o usan drogas, participan en conductas arriesgadas o destructivas solos o con sus amigos, tienen pensamientos de suicidio, tienen periodos de muchísima energía y actividad y requieren dormir mucho menos de lo habitual si dicen que piensan que alguien está tratando de controlar su mente o que escuchan cosas que otras personas no pueden escuchar. Son factores de alarma a los cuales debemos de poner atención y buscar ayuda profesional. ¡Gracias!